El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, José Pérez Torres, informó este día que buscarán firmar un convenio con el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos en un intento para resolver la liberación de créditos para los trabajadores del organismo operador. El funcionario municipal explicó que la actual administración no puede solventar en una sola exhibición los adeudos de administraciones pasadas. Por otro lado, el tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Alejandro Villarreal Gasca, informó que mantienen una deuda de 130 millones de pesos heredada por las pasadas administraciones ante el Instituto de Crédito al tiempo de reconocer que la actual no ha pagado los últimos tres meses. ¿Es nada más de las pasadas? ¿Esta no ha pagado? ¿Ha cumplido? Nosotros estamos, no al corriente, debemos, el último pago que se hizo fue de este año y debemos a dos meses, tres meses de las aportaciones. Lo hemos estado generando, los recursos para que las retenciones, como menciono, es una solución de trabajo grande donde no se han dejado de pagar las nóminas de los trabajadores con información de María Esther Martínez y Ana Lilia Mata, La Unión de Morelos.